Tiger Woods es considerado uno de los mayores golfistas de todos los tiempos. Fue considerado por la revista Forbes en 2009, el primer deportista multimillonario de la historia. Por eso, hace algunos años suscitó gran admiración cuando pasó tres días de intenso entrenamiento militar. Levantaba temprano para hacer una carrera de seis kilómetros, carrera de tiro y hasta saltó dos veces de un avión. Todo esto porque quería experimentar el sacrificio realizado por su padre cuando éste sirvió a su país como militar. Miles de personas en todo el mundo quedaron admirados de ver una celebridad multimillonaria pasar voluntariamente por un sufrimiento, solo para sentir cómo era la vida que llevaba la otra persona. Esta historia muestra que muchas veces glorificamos a las celebridades por éxitos en asuntos sin importancia. Los verdaderos héroes no se preocupan de emular algunos días de sacrificios vividos por otras personas, sino que arriesgan la propia vida apoyando causas mayores que ellos mismos. El capítulo 10 de Apocalipsis nos presenta a alguien que realmente es digno de admiración. Lea los versículos del 1 al 3. Muchos estudiosos de Apocalipsis ven a este ángel poderoso como una referencia a Jesús. Ellos llegan a esa conclusión al percibir los fuertes paralelos con el semejante al hijo del hombre de Apocalipsis 1.12 y 20. Este parece ser la misma figura que apareció a Juan en Pastmo. Así percibimos que como cordero, Jesús sostenía el rollo sellado en Apocalipsis 5, y ahora como ángel fuerte sostiene el rollo abierto. Él es la persona más admirable que ha pasado en esta tierra. Él es el mayor héroe de todos los tiempos, pues siendo Dios vino a este mundo, vivió como ser humano y dio la propia vida para que pudiéramos vivir. Él merece el lugar más elevado en nuestra admiración y afecto. Él es el mayor héroe de todos los tiempos,